¡Cobre pico, gritamos que viva el Betis! El río de mi semilla no queda el Betis ¡Qué Betis campeón! Donde vaya mi Betis lleva el salero a la luz La gracia de semilla y el artículo de la fusión Gritando viva el Betis, manca fiesta viva el Betis Que viva el Betis, vedi, realmente te mi amor Betis, Betis, mi cobritamos que viva el Betis ¡Qué Betis! El río de mi semilla no queda el Betis ¡Qué Betis campeón! ¡Qué Betis campeón! ¡Qué Betis campeón! ¡Qué Betis campeón!